El arquitecto Aleksandr Polianov sigue paseando por este bosque de árboles centenarios que fueron víctimas de la ira de las balas. Tras dos meses de repliegue de Rusia en Irpín, los daños medioambientales hacen estragos. Aleksandr hierve agua de pozos como este. Antes la bebía sin temor. El problema es que durante la guerra una gran cantidad de sustancias dañinas se han esparcido en la atmósfera. Junto con el equipamiento quemado y los humos, todo cayó en el suelo y penetró en el agua. Otro problema es la basura. Durante semanas Aleksandr vio como los proyectiles caían sobre su barrio y la gente moría. Los restos de aquella brutalidad son también una enorme cantidad de desechos de los edificios acribillados. Antes la gente separaba la basura y la reciclamos. Ahora la cantidad es tal que solo se entierra. Román, amigo de Aleksandr, integró los equipos que ayudaron a remover los muertos enterrados en parques y jardines cuando era imposible darles otra sepultura. Aquí se encontraba una mujer y una niña pequeña que fueron asesinadas en un cruce. Tierra quemada, árboles rotos, desechos de los tanques y restos metálicos en bosques vírgenes. La destrucción ha dejado este paisaje aquí en los pueblos del norte de Kiev. En esta zona se dañó un ecosistema que hasta antes de la invasión rusa era impoluto al no haber grandes industrias cerca, según el alcalde de Bucha, una localidad cercana. Durante la invasión incluso los sistemas de desagüe dejaron de funcionar y esto ha afectado al medio ambiente. En Ucrania diversos activistas luchan para que se reconozca el daño hecho. Un deseo de reparación incierto porque depende del desenlace de una guerra que, gane quien gane, ha dejado sus surcos en el agua y en la tierra.